Música 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 ¡Vamos, vamos! En el barrio que pasó mi hermanazo Valver, que pensaba que no te había visto, mira un escáner, en el barrio que pasó mi hermanazo Valver, que pensaba que no te había visto, mira un escáner, en el barrio que pasó mi hermanazo Valver, que pensaba que no te había visto, mira un escáner, ...Y ACEblana por en el último minuto son ellos siempre,Maria está borracho, ¡Suscríbete al canal!